¿Cómo están todos los que se vayan a conectar este medio de comunicación? Voy a hacer de comer algo rico, lo sabroso para la gente que quiera aprender algo nuevo, voy a hacer salchipapas. Si te gustan las salchipapas, ¿qué me recomiendan? ¿Papas de estas o papas de estas? ¿Alguien que me recomiende algunas papas? ¿Papas que ya vienen preparadas o papitas de estas? Voy a preparar algo rico que les vaya a gustar bastante con unas salchichas chimex, tu mejor opción, y cocino. ¿Qué me aconsejan para que tu tupiler se haga bien? ¿Papas picadas o me recomiendan de estas papas? ¿Qué dice el público? Sobre, simplemente yo caliento sartén, ustedes van pensando qué es lo que quieren que haga de comer. Algo rico, para la banda, y vamos a ir contando qué fue lo que pasó con lujo de tallo. Si se conectan más de 100, les explico qué fue lo que pasó, ¿ok? Y a qué vino los estatales, a qué vino la policía. Vamos a cocinar, chequen bien qué es lo que se va a hacer, saludos para todos los que se estén conectando. Ahí está. Ponemos el sartén a llamar rápida. ¿Qué me aconsejan? Claro, soy Freddy Coomer. Los voy a apuntar Para la tableta Todo lo que compartan Los voy a estar apuntando Si se quieren una iPad Una iPad Última modelo Solamente tienen que compartir ¿Les gustan las iPads? Oye que no me gustan Bueno, si no te gustan las iPads Pero compartas Yo me la quiero Vamos a comprar la iPad iPads Tu mejor opción Bueno Entre el momento ustedes comparten Yo aquí tengo la pluma Tengo el cuaderno Para que ustedes aprendan Este lindo Tutorial ¿Ok? Tutorial chido Tutorial con ganas Vamos a poner primeramente Aceite Aquí en el satén Le ponemos aceitito Chequen bien De hecho El tocino ya tiene aceite A ver Pero vamos a poner un poquito Aceitito Para que remangue Aceitito Estas papas también ¿Quién me recomiendan? ¿Esta papa O de estas papas? Recomiendenme algo rápido Sobre rápido 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 De estas papas O de estas papas Saludos Adriana Ahorita voy a estar apuntando A la gente Para que se gane la tablet Vamos a hacer un tutorial chido Y vamos a ponerle Tocino Y una salchicha Entre menos ustedes piensen Yo voy a picar la salchicha Para que eso sea delicioso ¿Cómo se va a picar esto? Vamos a poner salchichas Para hacer salchipapas Se me encajaron las salchipapas Ocupamos las salchichas Quiero que me digan Este en corto En corto Sobre ¿La de bolsa está mejor? ¿La de bolsa? Bueno Están opinando Que la de bolsa Saludos Adulce Chequen bien Ocupamos salchichas Las salchichas Las vamos a partir A la mitad A lo mejor Chequen bien Así Hay de dos maneras La puedes partir así Así De ladito Así De ladito Chequen bien Así 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 La pueden partir así ¿Ya vieron? Así O otra Así era La partan así 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 Tarán Aquí hay muchas maneras De partir la papa Ahora Con otra salchicha Le vamos a hacer esto Esto lo pueden partir Aquí ¿Qué tal? Me salió con gracias El medio Mañana lo voy a publicar Le voy Mañana publico tu meme Para que salga Con ese famoso meme Y le voy a poner La canción de Rambo Chin 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 No la de Terminator Ahorita Ahorita los apunto Chequen bien Cómo se va a hacer La salchipapas ¿Qué quieren que ponga Primero El tocino O las papas? Porque aquí tengo tocino Yo digo que antes Del tocino Ah Tocino Salchipapas Vamos a poner las papas Vamos a bajar la llama Está un poco Un poco alta Está bien Vamos a ponerle salchis también Yo la salchis la pongo primero Ya le puse sal Aquí tenemos a alguien que me diga Las papas van primero Entonces las papas Le iba a poner el tocino Pero el tocino es más rápido que esté Ustedes que le ponen primero El tocino O las papas El tocino va primero No Primero van las papas No A ver Alguien que me explique ¿Qué va primero? ¿Van primero las papas O va primero el tocino? Rápido Se me va a quemar Todo chinchero Vamos a hacer El tutorial juntos 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 van a votar por mí Juntos vamos a quitar La corrupción Dentro del gobierno Juntos Yo entro como presidente Porque ustedes me apoyan Y juntos Le vamos a entrar Si le vas a entrar conmigo A quitar la corrupción Le vas a entrar Si vas a votar por mí Vas a votar por mí Ya sé que pezco Freddy Cube Mañana me voy a vestir Del pelón soplas Mañana Esto va a quedar riquísimo Y le vamos a poner Crema de toro Crema de toro ¿Qué va primero? ¿Esto? ¿El tocino? O las papas Alguien que me diga ¿Qué va primero? Si el tocino es las papas Alguien que me explique Tocino de papas Porque no quiero que rellene Se quemaron las papas Se quemaron Se quemó esto A ver Rápido Va primero el tocino Va primero las papas A ver Ya para el tocino En pequeños A ver aquí Tocino Que va primero sobre Es el tocino de las papas Tocino de las papas No quiero provocar aquí Una explosión Ahí está Con tocino Ahí está Tocinito Si yo que primero El tocino No Ahí está el tocino Primero Más las papas ¿Segura? Te voy a hacer caso Te voy a hacer caso Si se me quema Ya se me quemó A ver Primero las papas Bueno Vamos a hacerle Cácer Le puse las papas A ver Las papas Unas papitas Ya puse las papas A ver A ver A ver A ver Ya puse las papas Y aquí Saludo Saludo Mi Freddy Kruber De las brisas ¿Quién era Freddy Kruber? ¿Quién era Freddy Kruber? Es el monillo Que tiene una garganta Que se quemó la cara Que porque se Que porque se chicharró Porque su vecino Lo quemaron ¿Quién era Freddy Kruber? Ya traigo meme No te preocupes Perrío Así como La de Rambo Pero ahora ¿Vas a hacerle a Freddy o qué? A ver Chinchero Ocupamos Cuchara Con las cuchara Se van a Se va a manejar Ahí está En vez de que le vamos a poner el tocino Chequen bien El tocino Lo vamos a poner En este lado acá Chequen bien ¿Cómo se va a poner el tocino? Chinchero Si me permite El tocino A ver aquí El tocino se va a poner El tocino Chequen bien El tocino El tocino se va a echar aquí en la sartén Espero no causar algo Saludos a No Este lo voy a apuntar Para lo de la tablet Ok Chequen bien El tocino Se va a poner aquí El tocino Chequen bien El tocino Lo ponemos aquí El tocino El tocino Para que remale Que conste Ya pusimos el tocino Vamos a ponerle una tapa Una tapera como esta Si una tapa le ponen una tapa Después que le ponen una tapa Vamos a lavar lo que es el sartén Bueno ya que le hayan puesto la tapa Vamos a ponerle lo que es la llama alta Que aquí no le muevas Saca el baúl de los recuerdos Hola a todos Le hayan que ¿Quién sabe que fue lo que pasó hace rato? Es que hace rato yo hice Un libre Porque uno de mis renteros Se van a ir peleando Eres Tú eres el El colo El colo de Espérame A ver Es que hace ratito Uno de mis renteros Se van a ir peleando De palabra Era una parejita Aparentemente El hombre El hombre siempre golpeaba a la mujer ¡Taz! ¡Taz! La golpeaba horrible Horripilante Y de hecho me mostró unas fotos Una foto donde Él la golpeó Pero ella no dice nada Al final de cuentas Llegaron aquí los estatales Llegaron los estatales Porque se quieren llevar a la gringa Que porque la gringa Lo empujó de las escaleras Y él se cayó Él se cayó Y caminaba así Caminaba así Se la iban a llevar Pero ella dijo Él 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 me golpeó Aquí tengo fotos De todos los moretones Y ya al final Lo que no me gustó De ellos De que se metieron Sin mi consentimiento Aquí a la casa Aquí a la casa No se tienen por qué meter Sin un ahorrón de cateo Bueno La cosa fue que le dijeron Bueno Disculpenos señorita gringa Disculpenos No vamos a llevar el detenido Él se lo llevaron Una pasada que se quedó Él les quería retirar La estaba difamando Ay chinchero Se está quemando ¿Por qué no me dice? Se estaba quemando Es que eso no está Pallito Pero los chincheros Vamos a ponerle Aceitito Ya le puse esta Bueno El pendiente Este pecote Vamos a platicar Les estoy platicando Que fue lo que he pasado Hace rato Si supieron que vino La policía Estrataron No vieron que vino La policía Rodearon toda la casa Completamente Rodearon por atrás Rodearon por acá Rodearon por acá Como si hubieran pescado Un capo Haz de cuenta Cuando quieren pescar Un capo No van Tienen miedo Dile aquí Rega Hola bebé Saludos Saludos Voy a apuntar La gente que te diga La rueda tablet Ok Miren El protocolo Si tú deseas Ganar esta hermosa tablet Valorada en 15 mil pesos Solamente tienen que compartir Si ustedes comparten Lógicamente Van a ser apuntados Para ver la tablet Y se van a realizar Modular Que viene Es un estero para carros Si deseas ganarte Un estero para carros Solamente comparten Del helado Y todo eso ¿Qué fue lo que pasó? Que venían por la gringa Pero la gringa Comer gringa Pero lógicamente A los gringos No le hacen nada Porque los gringos Si al momento Que México arresta Un gringo México se mete En problemas Con Estados Unidos Y Estados Unidos Le va a llegar A la guerra A México Siempre uno Como mexicano Sale de perre Pero esa persona Que el que yo le escribo No era mexicano Creo que era de Honduras Era de Guatemala Porque no es de México Y al final de cuentas Como dice Le salió el tiro Por el famoso Yufu Yufu Por el chicloso Vamos a Voy a lavar esto Porque esto está Chinchero Déjanos a punto Vamos a apuntar aquí Exacto Y de aquí El shampoo Haz de cuenta Ellos violaron la ley Que viene haciendo Meterse a la casa Se metieron aquí Chequen bien Les voy a platicar Ustedes vieron los videos Que pasó hace rato Yo hace rato Estaba yo aquí Estaba checando las cámaras Y se metieron Haz de cuenta El primer video Que yo subí Fue esto Yo aquí tengo Muchas cámaras de seguridad Lo que pasó aquí Fue esto Lo que pasó aquí Fue de que Yo estaba tranquilamente Y de repente Que van llegando O sea Ellos estaban en la parte De acá Lo que voy a hacer Es dejar el foco prendido De acá afuera Haz de cuenta Ellos andaban aquí Andaban aquí Checando todo Todo Y la persona esa Eh La expareja De la gringa Le dijo Métanse 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 Les abrió la puerta Para que se metieran Dijo Métanse Hay que lo que procede La persona esta Dijo que se metían Dijo Métanse 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 Está allá arriba Está allá arriba Pero Pero Él les abrió La puerta O sea A mí la que me estaba Pagando la renta Es la gringa La gringa Me está pagando A mí la renta Él no me está Pagando la renta A mí Porque se la está Pagando la gringa Ok Ya escucha Así es cierto Entonces Él no tenía Por qué abrir La puerta Para que se metieran Ellos se metieron Se fueron Para la parte De arriba Con las pistolotas Así se metieron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fueron para acá Arriba Se quedaron acá Que estaba En este cuarto Supuestamente Se metieron aquí Y no vieron nada Y después Se fueron Para la parte Arriba O sea Se fueron Para arriba Para allá Y ya le tocaron La puerta A la gringa Dijo la gringa Miren Dice él Es que venimos Por el celular Dice que usted Le robó un celular Dijo no A contrario Él Me ha estado Molestando Acosando Acosando Ese es la parte De mis niños Pero lo que pasa De aquí Es de que Ya no hay O que hacer Con él No hay O que hacer Y aquí tengo Las fotos Las fotos Que me amparan Donde él Siempre me ha golpeado Yo he sido víctima De maltrato De parte de él Que es lo que procede ahí Y dijo Bueno usted tiene Toda la razón Y pues se lo llevaron Y ya Ya no se supo Nada de cuenta Tú a veces Quieres llamar A los estatales Le quieres Echar Pero si tú Estás echando mentiras A ti te van a llevar Por mentiroso Eso fue lo que pasó Es que yo no puedo Demandar a los estatales Sino la persona Que les dijo Que era su casa Y se metieron Aquí sin mi consentimiento Eso es lo que pasó Hace rato Ahí está Pues ahora estoy Vamos a Vamos a poner la salchicha Ya que tengamos Las salchichas Aquí vamos a dejar A reposar Las ratitas Vamos a hacer Unas salchipapas Y van a quedar Súper ricas Bueno Los voy a apuntar Mientras acá sentaditos Como niños Bueno Vamos a platicar Voy a ver Que hago Para tomar Tengo Agua de pulé Ahorita los apongo Aguanten Antes de apuntarlos Necesito poner esto acá Si me permite Así Esto aquí Esto lo pongo Así Ahí está Así 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 Espérenme Ahorita los apongo Voy a Agua de pulé Y aquí Tengo un pulé Por aquí Tendré pulé Pero no tengo un pulé Si no voy a estar Por aguita Aguita Sincero Voy a estar Ahorita los famosos pulé Una chiquenita Listo En primera Hasta todo esto Voy a hacer Un té de lipto El té de lipto Está rico Está delicioso Este es para Tener algo Rinde dos litros Así como está Es para un litro Cómo se prepara Té de lipto Esto es lo que vamos a tomar Té de lipto En una jarra Si tienes una jarra Como esta Es de one picture One picture Está aquí Vamos a poner Lo que es El té Vamos a poner Esto acá Para cocinar Para preparar Lo que es El té Ahorita Ahorita le vamos A poner Lo que es Este ¿Verdad? Esto va a quedar Bien rico Yo te estoy Contando Lo que pasó La gente Que quiera saber El chismecito Ahí está Ahora vamos A Le doy la vuelta Vamos a ponerle Hielitos Vean bien Aquí le ponemos El hielito Correspondiente Ahí está Vamos a poner Hielito Vamos a darle La vuelta Vamos a probarlo Como que le hace falta Más agua Vamos a poner Agüita Aguanteme Un poco dulce Ahorita los voy a apuntar Para que vean Como quedó La papa Vamos a probarlo Aguante Saludos A la güera Más Tu mejor opción Ella vende Hamburguesas Vende chal Tequila Y todo eso Que rico Vamos a checarte Ahorita lo de la estufa Que no se me vaya a quemar Yo que ya se me está quemando Esta delicia Ahí está Si Vamos a Pintar esto Y la salchipapa Vamos a poner Acá vamos a poner Acá vamos a poner La salchipapa Ahorita Ay Este plato No sirve Este plato Se me está quemando Aquí Miren Estos platos No los recomiendo Estos platos No te los recomiendo Ya que La salchipapa Se me quemó Vamos a ponerlo aquí Vamos a sacarlo Las salchipapas Y a las papas Con cuidado Para que no se te vaya a quemar Sacamos las papas Sacamos las demás papas Ya están las salchipas Aquí bien fritas Ahí está Esto va a quedar bien rico Vamos a ponerle La llamba baja Esto Va a quedar rico Vamos a ponerle Cápsum Vamos a ponerle Crema Y algo Otros ingredientes más Eso se llama Crema de toro La crema de toro La venden Enfrente de Chidrago Y la avenida de niño Creo que se llama La ranchería Ahí es donde venden Esta crema Está media agria Pero vale la pena Chequen bien Le pones Crema de toro Ya la que llegas Puesto crema de toro Está media espesa Vamos a ponerla Ahora cápsum Chequen bien Pero creo que no tengo cápsum Chinichero Como que no tiene cápsum Ya valió la cápsum Si no tengo cápsum Aquí hay cápsum Miren Vamos a ponerle cápsum Quita de lo aburrido Ponerlo divertido Es puro tomate Lo que a ti te late Esprime a pachurra Ponlo divertido Es pura cápsum De la costeña Es puro tomate La costeña Chequen bien Vamos a pagarle Vamos a ponerla aquí La choripapa Chori choripapa Papá Salchipapa 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 Lo vamos a revolver Ahí está Ya que lo hagamos Revuelto Vamos a poner Lo que es la cápsum Chequen bien Eso se les va a tocar Es un tutorial fácil Y sencillo Ahorita vamos a ir Platicando lo que ustedes gusten Ahorita los voy a apuntar Vamos a ver Que es lo que desean Platicar ustedes Yo se los voy a contestar Cuáles son mis propuestas Por quitar la corrupción Entre el gobierno Si yo llego a ganar Las elecciones de Matamor Oye ese loco ganó Las elecciones ¿Por qué motivo? Porque todos votaron Por mí O sea que todo lo que votaron Por Yeco están locos No Todo lo que me siguen Realmente porque realmente Queremos un guerrero cambio ¿A quién le gustaría Que yo quitara la corrupción De gobierno? Sean sinceros Si es cierto A lo mejor empezaste Como un loco Haciendo chiste Pero de un juego En juego La gente va a votar Por ti Cierto o falso Vamos a Si me permite Aguánteme Es que si De juego La gente realmente Va a votar Por Yeco a Chape De hecho La llevo de ganar Vamos a Ponerle Vamos a ponerle Unos quesitos De recibos Voy a derretir Un quesito Chequen bien Vamos a ponerle Un queso Pero si ustedes No tienen En su casa No tienen No tienen Un queso Vamos a Vamos a hacer Un queso Chequen bien Un queso Antes de hacer esto Hay que poner un queso Vamos a ponerle Un queso Otra vez Vamos a hacer Un queso Chido Ya que me hagas Los dio aquí Van a agarrar Unos quesos Como estos Estos quesos Amarillos Se los van a poner Ahí Y hay que no Haga que eso Yo sé Yo que soy Cocinero Ok Estoy aquí No más Y que es Lo que voy a hacer Yo en la cocina Que yo tengo Hago lo que yo quiera Le ponemos esto Vamos a derretir El queso Chequen bien Ya vieron Lo que dice Víctor Tal vez Si la gente Fue a votar Por mí Digo ¿Por qué? Digo ¿Por qué Víctor? Porque ya nadie Va a querer votar Por Morena Porque ¿Qué ha hecho Mario López? Por culpa de Mario López Todos los morenistas De Matamor La llevan Cierto o falso ¿Cómo están las calles? De hecho Víctor una vez Me entrevistó Y le estaba echando También a Mario López Que Mario López No valía Burger ¿Sí o no Víctor? Yo y Víctor Estamos del mismo lado Porque sabemos Que Mario López No ha hecho nada Por Matamoros ¿Cómo están las aguas? Y te digo una cosa Andan Andan desbaratando La calle Una calle Que ya está pavimentada En Matamoros Enfrente del gimnasio De la UAT La andan rastando Para reportarla Que se gastaron 20 millones de pesos O sea ¿Cómo se van a gastar 20 millones de pesos Por una calle Que ya está Pavimentada En vez que pavimenten Las calles Que realmente No están pavimentadas Deberían desparimentar Las calles Que realmente No están pavimentadas Precisamente ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están desbaratando Calles que ya están Que ya están pavimentadas? O sea ¿Tú qué opinas Relacionado con las calles Que está haciendo ahorita La borrega? La borrega Lo que está haciendo ahorita Es desbaratando Las calles Que ya están pavimentadas Para reportarla Que se gastó 20 millones O sea Ustedes son Cestigos de Matamoros ¿Cuántas calles En Matamoros Las raspan? Todas las cestas Ya La calle de las cestas No tenía ningún bache No tenía bache Solamente la andaban raspando Raspando poquito Y digo una cosa La van a reportar En 20, 10 millones Mandaron 200 millones De pedos a Matamoros Tienen que ser Alguien diferente Alguien que piense Diferente Yo tengo una página Que se llama Jacob Chope El terror de gobierno ¿Quién le va a poner En su santo juicio Una página El terror de gobierno? Nadie le pone una página El terror de gobierno Y te digo una cosa Las calles Que deberían de pavimentar Realmente Que vienen siendo Avenidas Que ya están pavimentadas Está muy bien Pero las calles Que están reportadas Como pavimentadas Como mi calle Mi calle está reportada Como pavimentada ¿Qué le cuesta A Mario López Venir a pavimentar La calle En vez de que ande Gastando dinero A lo bruto Pavimentando calles Que ya están pavimentadas O sea Miren mi calle Miren Mira Víctor Checa mi calle Víctor Checa mi calle Esa calle está reportada Como pavimentada ¿La ves pavimentada? No, esa calle No está pavimentada Chequen Esta calle No está pavimentada Y me la están reportando Como pavimentada O sea O sea O sea O sea Esta calle La debería de pavimentar Se está gastando Dinero ajeno Con sombrero ajeno Mario López Para que acabarse Con mucho dinero Para que ahora Que se caen las elecciones Se le va a pagar Mucho, mucho amparo Para que nos lo metan A la cárcel Es el plan que él tiene El plan que él tiene Es pagar dinero A jueces y abogados Para que nos lo metan A la cárcel Y nos lo vayan a estampar ¿Por qué motivo? Porque ya robó Mucho dinero Bueno Déjenos apunto Pongo el celular aquí Los voy a apuntar Y vamos a comer rico Dejen Pongo La caja Para que se rifa Ahorita se va a rifa Varias cosas Se va a rifa La tablet Otras cosas más Y aquí tengo La tablet ¿Quién quiere ser La primera ama? Esmeralda Enriquez ¿Quiere ser la primera ama? Pues vente para acá Aquí te espero Si tienes carro Déjate venir aquí Soy en la avenida del niño Tengo un cuarto disponible Vamos para allá arriba Me hace su masaje Chido, chido, chido Y ya si me gusta tu masaje Pues puede ser la primera ama Y te presento con toda la gente Que ya tenemos primera ama Ahora si Déjenme Voy por una cuchara Que hago un tenedor Para comer Y darle gracias Señor Jesucristo Para darnos Tus salgados alimentos Y todo eso Espero les gusta el tutorial Aquí tengo lo que es el cuaderno Para apuntarlos Y hacer la rifa de la cámara De la tablet Si desconecto Si desconecto El que no Ya ni modo Vamos a hacer la rifa Vamos a poner el celular aquí Ahí está Vamos a A comer Y los apunto ¿Qué? Dejen Apuntarlos ahorita Todo lo que estén compartiendo Recuerde ¿Qué opinan de gobierno de Matamoros? O hablando honestamente A calzón quitado De los 60 que estamos conectados ahorita Quiero que le den like Y quiero que digan ¿Qué opinan ustedes De gobierno de Matamoros? ¿Qué opinan sobre las calles De la cesta Que la están raspando Para echarle chapopote Y dicen Que ya la apadimentaron? ¿Qué opinan? Antes de apuntarlos Quiero que amen Su punto de vista ¿Qué opinan ustedes? Ya están peludos Piensen en el futuro de sus hijos ¿Te imaginan? Votar de nuevo por Morena Aquí en Matamoros Y que ganen lo mismo Morena Y que nos tengan peor todavía Ya tenemos Tres Seis años Con Morena en Matamoros Y no hemos visto resultados En Matamoros ¿Cuáles son los resultados Que hemos visto en Matamoros? Violencia Asesinatos Feminicidios Hemos visto Injusticias Hemos visto muchos feminicidios Donde la persona No se hace cargo ¿Qué opinan Del gobierno de Matamoros En la actualidad? Mario López Votaron por él Ustedes votaron por Morena Y después Volvieron a votar por Morena Aquí en Matamoros Ya quítense la venda De los ojos Ya no vote por el mismo partido Ya vote por un berrero Cambio Ese cambio soy yo Un loco Chisqueado Trastornado Que va a quitar la corrupción Hablando en serio Yo ya para que estuviera Tres metros bajo tierra Tres metros Pero no me quieren matar Digo ¿Por qué? Porque saben que yo Se voy a ganar Y que yo voy a cumplir Con ellos Todo lo que digo Una persona que echa mentiras Y que dice que va a ser presidente Y que va a hacer eso Y es mentira Ya le hubieran mandado a matar Por mentiroso Pero yo he sido víctima De corrupción Por parte del gobierno Estuve en el tambo Me dejaron libre Me borraron Y todo en Santa Paz ¿Ya vieron? Me están comunicando ahorita Que mañana voy a promocionar un negocio Y voy a rifar estereos A ver Espérame Me están diciendo que voy a rifar estereos Mañana Aguanten Aguanten Desde aquí Jacob Vamos a rifar otro estereo Mañana O bocinas Hoy Me están diciendo ahorita Que quieren que rifen mañana Bocinas O estereos Bocinas O estereos Sobre Sobre Díganme ahorita Para decir Me está mirando la persona J.R. López Me está diciendo Que mañana Vamos a rifar estereo De carro O bocinas ¿Qué quieren que rifen? Sobre ¿Qué quieren que rifen? Bocinas para carros O estereos Elijan Mañana voy a estar promocionando El negocio De la avenida El niño Enfrente de la farmacia Guadalajara Elijan Para apuntarlos Ahorita Mejor los apunto Para la rifa de mañana Y tengan oportunidades De ganar Estereos Para carro O bocinas Y de aquí Y de aquí Víctor Cuando tengas barba Voto por ti Desde aquí De aquí Que sean las elecciones Voy a tener mucha barba Como Santa Claus Sobre Ocupo Ocupo ahorita Porque aquí Me está mirando J.R. López J.R. López Me está ahí Bocinas J.R. López Ahorita ya me mandas El WhatsApp Me están diciendo Que quieren bocina Para los carros Díganme una cosa Que es mejor la bocina Porque si no se la pones En tu carro Tú puedes hacer una bocina Bocinas Dice un comentario Que quieren bocina Dice aquí Dulce Yo ya tengo estéreo Dulce Que quieren que rife mañana Estéreos Para carros O bocinas Para de bocinas chidos Vamos a apuntar a Jesús B.G. Jesús B.G. Ya te apunté Jesús B.G. Falta Dulce Rodríguez Dice que bocina Que bocina Dulce B.G. Quesada Mariel Quesada Mariel Ya está apuntada Quesada Mariel Dios te bendiga Lucerito Ruiz Dios te bendiga Lucerito Lucerito Ruiz Si me está mirando J.R. López De auto estéreo De aquí De luz en LED Evolum La gente quiere Que rife bocinas Está bien Vamos a apuntar A Cris Vamos a apuntar a Lucerito Ruiz Lucerito Lucerito Ruiz Flor Olvera Flor Ol Ver Yo te apunté Flor Olvera Dios te bendiga Voy a Orar por los Salgados alimentos Pero como referencia Hay que quitarse la guarra ¿Se vieron? Sí Ya me quité la cachucha Vamos a orar En señal de referencia Vamos a orar Por estos alimentos Déjate a punto Miguel Padrón Miguel Padrón ¿Qué quiere que rifea mañana? Estéreos O Estéreos para carro O bocina Miguel Padrón Miguel Padrón ¿Ya te conté Miguel Padrón? Bueno vamos a orar Por los alimentos Repiten conmigo Señor Jesucristo De Nazaret Que sana y salve Y saca demonios de la gente Y que está de mi lado Y yo sé que con su ayuda Voy a dar las elecciones Va mucha gente criticó Pero usted conmigo Jamás seré vencido Con usted en el corazón Con usted de mi lado Señor Jesucristo Ninguna gente me va a hacer daño Podrán caer mil Diez mil a mi diestra Pero estando con usted Jamás me van a lastimar Porque usted está conmigo Y usted va a tomar justicia De toda la gente Que me quiera hacer injusticia Con usted tengo fe Que usted va a hacer Que yo gana las elecciones Porque lo tengo de mi lado Señor Jesucristo Cosa que nadie tiene Ningún candidato Es a Jesucristo En su corazón Y con Jesús Todo es posible Me siento feliz Porque sé que voy a ganar Las elecciones Sé que la gente Está de mi lado Treinta y dos mil Personas me respaldan Ya salgo Gracias Señor Jesucristo Y gracias por los alimentos Que me das a mí Que me suples a mí Así como me suples a mí Suples a los niños Wefa necesitados Mujeres desamparadas Mujeres viudas Que no tengan que comer Un taquito Suples un taco cada día Gracias por todo lo que me has dado Gracias porque mucha gente me mira Yo sé que no es como ando Porque mucha gente Se la pasan trabajando Alguna cosa Como el presidente De la república mexicana El presidente de la república mexicana Tiene diez millones De seguidores Y cuando él hace la mañana Solamente lo miran Dos mil, tres mil Pero no lo miran Los diez millones de gente Que tiene Porque mucha gente No tiene tiempo No le gusta la política Pero yo sé que con usted Señor Jesucristo Todo es posible Si creemos usted Y yo Creo en usted A mi manera Aunque la gente me critique Que me digan loco Yo sé que con usted Todo se puede En Cristo que nos fortalece Muchas gracias Amén Voy a ganar las elecciones En el nombre de Dios Todo poderoso Vamos a probar este manjar Y espero que me haya quedado bien rico No 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 La mujer albañila ya no se ha conectado, es que no, etiqueta a la mujer albañila, a ver dónde está la mujer albañila, se me hace con la chave, entonces etiqueta a la mujer albañila, ya, a ver, arroba yani, dónde estás, feliz día del amor, la amistad, a Willy Willy Chinchero, cuida la fundación, hoy eres, hoy eres la directora de la fundación, bueno, estás a cargo, a cargo, si yo no estoy, ahí está, Juan Carlos Salierna, mañana que quieres que rife, estéreos para carro o bocinas para carro, vamos a apuntar a Juan Carlos Salierna, Dios te bendiga Juan Carlos, Juan Carlos Salierna, ya te podés salir, lo que estoy apuntando ahorita, va a estar apuntado varias veces, mañana voy a promocionar de nuevo, voy a promocionar de nuevo, auto, ¿cómo se llama?, Evolum Luce LED J.R. López, en frente de la farmacia Guadalajara, voy a andar transmitiendo como eso de las 2, 3 de la tarde, si la gente gusta ir a, que le tomen su autógrafo, ahí voy a andar firmando autógrafos, voy a andar vestido así como Freddy Cuber, para que la gente esté al pendiente, ok, saludos a Luis Calderón, Luis Calderón, mándale mensaje a Yanile, dile que ella quedó a cargo a partir de ayer, ahorita ya no me estoy quedando en la fundación, estoy acá más que nada por problemas, estoy solucionando muchos problemas aquí, aquí han visto muchos problemas y tengo que tomar cartas en el asunto de evitar todos los problemas, como ven, hace rato llegaron la policía estatal, si yo no me encuentro aquí, se arma un desmadre, tengo que estar aquí poniendo orden, poniendo control aquí en mis departamentos, ok, por eso estoy aquí, no me he estado quedando en la otra casa, porque por lo mismo, allá ahorita está a cargo Yanilez González, la mujer albañila, como directora de la fundación, ok, y aquí Mario Moreno, salud de Macale, mi preci, saludos a Mario Moreno, que le gusta a los morenos, y aquí Juan Atanquepe, a esa hora estoy dormido, preci, no se puede más tarde, bueno, como a las 4, como a las 4 se va a hacer, se va a hacer el IBE, mañana, y aquí Juan Carlos mándale un saludo al ingeniero Juan Carlos Izaguirre, salud para el ingeniero Juan Carlos Izaguirre, Juan Carlos te mando un fuerte abrazo, felicidades porque eres un ingeniero de los más populares, Juan Carlos Izaguirre, oye Juan Carlos, ¿no tendrás una prima? Así como para mina, mira Juan Carlos, checa, yo soy guapo Juan Carlos, checa Juan Carlos, mira, no te gustaría que fuera tu cuñado, si tienes una hermana o una prima, presentame una prima Juan Carlos, si yo no la seleccione de Matamoros, te doy un cargo de vías públicas, de ingeniero de vías públicas, director de vías públicas, ok, pero presentame una chavalona entre 18 a 20, tampoco me la he bien correteada de 40 a 50 años, o sea, ni que estuviera yo tan correteado tú, yo soy una, yo estoy joven todavía, tengo 30 años, o sea, yo busco una, una chavalona de 18 a lo mucho de 20 años, a ver, ¿quién de lo que está aquí les gustaría que yo fuera su primo, que fuera su familia? No, me caes con madre, eres con todo, dice aquí, Juan Carlos, Juan Carlos Mendoza Zaldierna, dame un saludo a Marta Benavides, salud para Marta Benavides de parte de Juan Carlos Zaldierna, Marta Benavides, hoy me siento joven, como de 18 años, neta, como que volví a nacer, les digo una cosa, hay que entrenos, en la noche me eché tres palenques, tres palenques en la noche, pero no le dan a nadie, eso está piñadamente, está piñadamente, yo no iba a decir nada, pero me gusta ser chismoso, soy chismosito que en la noche me eché tres palenques, hace cuenta, vino la morra, la morra familia destacada, no me pido dinero, no me pido nada, solamente, la hubiera visto y como me la pasé con ganas, pero no le dan a nadie, a nadie de lo que pasó anoche, ok, me la pasé con ganas, hace cuenta, le di, tas, 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 pasó una hora y otra vez, tas, 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 y ya cuando me levanté, tas, 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 y después ya, a la máquina, dije, ¿cuánto pasa? No, no es nadie, para ellos somos camaradas, para ellos somos camaradas, la máquina, la primera mujer que no me cobra absolutamente nada, ya que la mayoría cobran dinero, por eso yo publiqué, gracias a lo que realmente valen la pena, a lo que me dicen, ya que ustedes te regalan un regalito sin fin de lucro, ella, hizo chaki chaki sin fin de lucro, hay que ver, eso es, que una persona te quiera, te comprenda, y pues está usado con ganas, no me quejo, pero bueno, ya se fue, ya se fue, sincero, ahora sí, quiero una relación seria, no una relación pasajera, yo busco una relación seria, no una relación pasajera, ¿para qué una relación pasajera? Las relaciones pasajeras son de las mujeres de la vida galante, las contratan, dos, tres, quince minutos, una hora de placer, ya se va, y ya, ¿cuál? ¿cuál? ¿y mis dos mil pesos? ¿y mis mil pesos? ¿y ya valieron los mil pesos? ¿ya valieron mil quinientos? Ahorita las morras te cobran mil quinientos por una hora, te gastas mil quinientos de tu semana completa, te lo gastas, y ya valió, Diego, me gasté mil quinientos en una morra en una hora, pues ni modo, compadre, para acá nos contactamos morras, me dejaste una novia que realmente te quiere, te comprenda, y pues manténla, manténla así como yo, si yo tuviera una morra ahorita, aquí, ya lo hubiera, esto lo hubiera comido ahorita la morra, la morra, pues, ay, 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 muchas gracias, Oigan, la morrita que hubieras estado comiendo, era, aú, mmm, 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 de lo que se perdieron las morras este día, aún le suena tiempo, yo aquí estoy ahorita, vente para acá, tengo un cartón disponible y te quedas amigo aquí está el cable dice aquí David Urquieta manda un saludo a los hot dogs el gajo el gajo son los mejores hot dogs de Casablanca dice David que manda un saludo a los hot dogs del gajo debería ir a probar los hot dogs del gajo para saber si están buenos tú pon ahora y yo le caigo, mañana dime Jacob, vente para acá a los hot dogs del gajo te vamos a regalar un hot dog de gajo digo, lo pruebo ¿sabes a qué saben? ¿saben a casa o saben ricos? ¿saben ricos? porque hay unos hot dogs que saben es una biofía para hacer un negocio no te miento comí yo así la máquina, qué rico dije yo yo me lo comí así no sé si ustedes vieron ese libro estaba yo qué rico está rico te recomiendo este restaurante está riquísimo la comida está rica está rica la comida también rica te lo juro ya acaba oiga no, pero ¿sabes el plato? ya acabé ya acabé todo está rico pero ya acabé ya acabé ya acabé ya acabé está bien rico pero ya acabé ya estaba lleno pero me gustó mucho la comida ¿se acuerdan de que promocioné? ¿qué restaurante fue? no me acuerdo me dieron comida yo la probé y puse la cara la gente no te gusta oye que no te gusta yo sí, está rico pero para no sé para no quedar mal para no quedar mal con la con el restaurante yo dije pues están ricos y la gente me vio no es cierto oye que no te gustaron para qué te haces güey no, sí me gustaron pero recuerden si la comida no te gusta un restaurante jamás lo hagas quedar mal porque ese restaurancito por algo tiene gente a lo mejor no fue tu tipo de comida en un restaurante y la gente critica en un restaurante vamos a apuntar a Fanny Duque que ya compartió Fanny Duque ya te apunté Fanny Duque Dios te bendiga dice aquí te voy a invitar a almorzar dice Cristian pero si me vas a invitar a almorzar pues está bien también pues de una vez pues llévate la prima y ya sería mi cupido es que mira Cristian te voy a hablar al chile yo ando buscando a alguien que realmente me quiera pero que tenga 18 años y ahorita que me resuran de cuántos años me miro checa resurado de cuántos años me miro mira dime de cuántos años me miro y te apunto dos veces a ver de cuántos años me miro te apunto dos veces para la rifa de mañana dos veces a ver de cuántos años me miro con barro me miraba de unos 50 80 años pero así como me miro dice Davna aquí estoy yo pero tú ya tienes 20 chinchero yo busco una de 18 ya se te pasaron por dos años dice Davna aquí estoy yo pues ya tienes 20 Davna chinchero yo quiero una de 18 de 18 dime si yo tengo 30 tengo 30 a mí me gustaría llevarle por 12 años si le llevo por 12 está bien te imaginas yo voy a tener 42 años ella va a tener 30 años también ya va a estar vieja yo voy a tener unos 50 años ella va a tener 38 ya ya va a estar grande yo voy a yo voy a tener 60 años ella va a tener tengo 18 ay rollo ay rollo si tiene 18 recién cumplidos ¿dónde estás ahorita? ¿no te quieres quedar hoy aquí? ¿te quieres quedar? avísame te quedas hoy aquí no pasa nada ya paso por ti ahorita si quieres y te vienes para acá nos desvelamos hacemos una pijamada nos hacemos un masaje mutuamente uno al otro y ya vemos que onda que es lo que va a pasar ya si todo sale bien que tú me hagas un masaje chido y me guste bastante y wow me encanta Daphne pues ya ya podemos ser ya podemos ya checar conocernos bien porque recuerda que ya si ganó las elecciones yo voy con todo yo tengo fe en Dios en que voy a ganar las elecciones algo que los candidatos no tienen mi contrita antes fe porque creen que yo digo siempre si me matan que me maten no hago nada malo yo sé que nadie me va a matar por hacer bien no va a pasar como lo de Colosio Colosio nunca nunca se acopló con toda la gente con toda la república mexicana yo me acoplo con toda la gente y caigo bien la gran diferencia entre Colosio y yo es de que yo soy un hijo de Dios de que yo soy bueno de que yo hago cosas buenas de que ayude a la gente estoy dispuesto a morir a cualquier hora algo que no tienen mis contrincantes de Matamoros Tamaulipas que me quieren robar mis elecciones es que no están preparados para morir ellos nunca lo van a escuchar diciendo aunque me maten voy a hacer el bien si dicen eso los matan yo tengo alguien que es mi salvado que se llama Jesucristo de Nazaret yo confío en Jesús dice Roa Emi estoy enamorada de ti Jacob pues manda mi inbox ahorita porque después finaliza y nadie me manda inbox dice aquí ay ay que no se te escape perrío a ver perrío chécame su perfil a ver si me la recomiendas ahorita aquí el encargado Jesús BG va a checar tu Facebook tiene fotos tuyas no si quieres estoy hecho el listo bueno y me dice vamos a apuntar a Carmina Trejo Carmina Trejo mañana hay la rifa de estereos o bocinas que quieres estereos para tu carro o bocinas te dan las bocinas grandes y tu ya puedes armar un cajón Carmina Trejo Carmina Trejo Javier Tirangelo Dios te mandiga Javier Javier Jero ya te apunté dice aquí Ro Andro hola quieres ser primera dama ah pero digo una cosa ya voy a entrar en mayo a la universidad en mayo me escribo ya entramos en marzo abril en dos meses más voy a entrar a la universidad voy a acabar mi último año de universidad me faltan ocho meses nomás que la que van a ser en la universidad ya tienen veinte años porque ya son del cuatrimestre número ocho ya tienen veinte chinchero dice yo quiero ser la primera dama quien es tu potra porque te dicen potra eres un potra y nada tenemos una potra quien chinchera es una potra dice potra jaz potra yo quiero ser la primera dama ala mi cabaña yo voy a ser tu potro chinchero no tenemos a la potra chinchero eres nueva potra no te había visto déjate a punto potra para que vas que se ve no potra ya te hacía ganas potra ya tenemos a potra el primero es que te voy por aquí potra chinchero potra la famosa potra vamos a reenchenar chinchero potra 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 g z z chinchero potra mira potra mañana potra mañana voy a hacer una rifa de estereos y modulares que quiero que se rife estéreo para carros o bocinas si no tienen carro alguna cosa es mejor es mejor bocina con la bocina puedes armar un cajón como que yo hice ese cuadro que yo tengo donde pongo los los coritos cuando hago la predicación dice aquí roa emi apúntame roa emi déjate a punto roa yo se me diga roa emi ya apunté a roa emi dice aquí que sabe mariel el es mio todo lo sabe dice jesús bg uy no también a ver que ve perrío que dijiste espérame es que ya aquí el encargado ya checó la foto de ella dice uy no uy no está bien chula perrío sobre está bonita ahorita que finalice voy a voy a checar chinchero espérame dejen como se va a enfriar esto chinchero 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 Ya son las 12.04 chinchero Es bien tarde Vamos para mi recámara Acomodar la cama Si alguien quiere venir para acá Ahorita una morrita Puede pasar para acá O yo paso por ti Ya entiendo aquí el catre Aguanteme Aguanteme Ya tengo aquí El cuarto El nido El nido de nuestro amor ¿A quién le gusta más aquí? ¿Te gusta más aquí el cuartito? ¿Te gusta más allá en Palmares? No, allí con Palmares Tiene Palmares tiene alberca Allí con mejor ley de Palmares Ya nos vamos a ir A pagar los focos Para venir para acá Y sigamos platicando Ok Vamos a platicar Qué fue lo que pasó anoche Ok Les voy a platicar Qué fue lo que pasó anoche Espero no me esté viendo Alguna tóxica por aquí Que se ponga celosa Pero bueno Ya que nadie quiso Tener una noche de pasión conmigo Pues hubo una valiente Que realmente se le rifó Y pues no es por presumir Pero no me pidió dinero No me pidió nada Solamente pasó lo que tuvo que pasar Vamos para acá Esta no fue a punto Aguanten Dejen prender el aire ¿Dónde está? El control De aquí Ángel Miguel Pozo Mándame un saludo Saludo para Ángel Miguel Pozo Experto en hacer pozos Si tú aún eres señorito Miguel te hace los pozos Bien grandes Vamos a lavarnos los dientes Ya porque ya está risimo Ahorita tengo que dormir Si alguien quiere venir aquí estoy Si el cuarto del amor Me voy a lavarnos los dientes Ay, ay, ay Déjenme los lavamos Con baño El baño del amor El baño del amor Se te va el corazón En las vías del amor En las vías del amor Se me va el corazón El baño del amor El baño del amor No, no, no No, no, no Que novia, no tengo novia Que descansa amigo, buena Sí, ahorita ya voy a descansar No, 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 no Ahora sí, vamos a dormir Y los apunto Chinchero mi cargador La que tenías antes Yo la conocí, ¿cuál? Yo he tenido La primera que tuve, la mamá de mi niña La mamá de mi niño Deja el pastor, ¿cuál de todas, Chinchero? ¿Dónde está mi cargador? ¿Dónde está mi cargador? ¿Cuál? Déjanos apunto Aguante Dejen el cierre aquí ¿Cuál dices tú? ¿Cuál? A ver, déjenos apunto Es que mira Yo tuve la mamá de mi niño A la mamá de mi niña La mamá de mi niña me engañó con un marino Y pues se fue Después la mamá de mi niño Pues se embarazó de otra persona Lógicamente estando conmigo Le dije al pastor Yo la engañé Nunca me gustó Y pues la heredó una casa Después fue la de Monterrey La de Monterrey Pues ella jugaba conmigo Se venía conmigo una semana Y se iba con su esposo Tres semanas a Monterrey Se venía para acá Estar conmigo Se iba para ir de cuenta Que era de los dos Para allí y para acá Y eso no me pareció Y ya después conocí a una Que me utilizó Que me dijo que estaba enferma De aquí No puedo mencionar Nome, que estaba enferma De aquí Y me prometió que se iba a morir Y nunca se murió ¿Te imaginas? Fue pasando Las semanas De hecho Yo la entrevisté Creo que la que tú dices La que tú dices Yo la entrevisté La entrevisté Y ella dijo Jacob yo me voy a morir En un mes El doctor me dijo Que me dio un mes de vida En un mes me voy a morir Yo quiero morir Mientras tus brazos Dije Ah que romántico Dije pues vamos a juntarnos Que chido Bueno nos juntamos Pasó una semana Pasaron dos semanas Pasaron tres semanas Pasó un mes Pasó dos meses Pasó tres meses Y nunca se murió Haz de cuenta ¿Para qué utilizar a una persona Prometiéndote Lucreando con la enfermedad Que se va a morir Si nunca se murió Y pues No, no se me hizo justo Pero bueno Ya pasó Ya pasó Y pues ya Ya no se vale No se vale Que las mujeres a veces Lucren con algunas cosas Para Para andar con alguien Eso está muy mal Fue muy 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 mal De la parte Y pues no No me gustó Son cosas que ya pasaron Y pues ya Esa cicatría cerró Y hay que empezar Con alguien Alguien que valga la pena Una de 18 años De 20 Haz de cuenta A mi guarra Espérame Vamos a apuntar a Ya te contesté a ti la pregunta Si ella Si ella Ella Isabel Se lucró Con la enfermedad Haz de cuenta Tú 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 eres hombre Haz de cuenta Tú eres hombre Haz de cuenta Yo fuera mujer Yo soy la mujer Y te digo Oye Zambar Me gustas bastante Zambar Padezco aquí de mis riñones Padezco Tengo cáncer Zambar El doctor me dijo Que me iba a morir en un mes Zambar Y me gustaría morirme Entre tus brazos Y tú Ay que tierno Pues déjate algo feliz Los últimos días Que Dios te deja aquí de vida Bueno Ya tú Te juntas conmigo por lástima Te juntas conmigo por lástima Y al final de cuentas Pasa un mes Dos meses Tres meses Cuatro Oye Jacob Nunca te moriste Jacob ¿Por qué me echaste mentira Que te ibas a morir? Con eso no se juega Jacob Y eso fue lo que pasó Zambar ¿Ya me entendiste? Ah si Jacob No se vale tampoco Y eso fue lo que pasó Ya creo que la gente lo comprobó Ya lo comprobó Ah si es cierto Jacob Ya pasó Ya pasó otro año Va a pasar 2024 Y va a pasar 2025 Y pues nunca Nunca se va a morir Y ya lo bueno que Lo importante aquí Que todos aprendimos una lección No confiarle a la gente Que a veces lucran de las enfermedades Hay gente que de repente Se hacen la víctima Pues no tengo un brazo Oye no tengo un brazo Apóyame carnal Apóyame pero se lo gastan drogas Oye me faltan los dos pies Pero van y se lo gastan En la marihuana En drogas O sea Acá yo era una persona Que no tiene piernas Y se lo gastan en marihuana O sea O sea El dinero que le das A una persona Especial para que se lo gasten comida Lógicamente Y ayudar a los necesitados Deja apunto aquí A José Ramón Fernández José Ramón Fernández Ya está José Ramón Fernández Dice aquí Ambar Y sabe Es verdad Ya de hecho tengo todos los amigos Cuando Cuando nos conocimos Por primera vez Ella me mandó mensaje Me dijo Mira Diego te quiero conocer Soy tal Soy tal y tal y tal Me gustaría conocerte Bueno Nos conocimos La entreviste De hecho ahí está una en live Donde La entreviste Me contó todo lo que le pasó Por todo lo que había pasado Y yo Ah que tierno No es que me haya dado lástima Solamente En vez de lástima Yo dije no Pues se va a morir A lo mejor en un mes De perreo Saben que muera entre los brazos Así Mi plan era que Me das de cuenta Mira mi plan era este De repente Ella está Pudiera estar aquí conmigo Y ustedes aquí estamos platicando Entre yo y ella Y de repente Se muere aquí Y yo Que tienes Se murió yo Llegó la hora Ella Ella nos prometió Que se iba a morir Pues ya ya murió Lo voy a extrañar bastante Te moriste Ya pasó Dios te tenga En su santagoria Cumpliste lo que dijiste Que el doctor te prometió Que te Que tú te vas a morir Alguna cosa Pero ya está aquí en mis brazos Dios te quiera bastante Vamos a funerar Yo voy a pagar Todos los gastos Todos los gastos Voy a funerarios A taúl Te puedo cremar Alguna cosa Ay Diosito ¿Por qué te la llevaste? Dios Pero pasó Pasó Y pues de modo Un arma hacia atrás Pero si la persona Loca con la enfermedad Aquí está Toda la vida Y es más fácil Que uno muera A que la persona Siga La otra Bueno Vamos a apuntar A Olga Olga de León Dios te bendiga Olga de León Olga de León Dios te bendiga Olga de León Bueno Ya mira Me voy a despedir A poco Si Olga de León Pero ahí te encargo Ambar Isabel Preséntame una de 18 Mira Yo Ya me voy a titular ¿A poco te imaginas? Abogado Con departamentos Casa en Palmares Con alberca Con mi camioneta No trabajo Genero dinero Haz de cuenta El consejo Que le doy aquí A las mujeres Entre 18 años Si vas a andar Con uno de tu edad Chega Que tenga casa Que tenga carro Que tenga dinero Porque ahorita Si te embaraza Una persona Hombre de 18 años ¿Qué futuro te va a ofrecer? Va a vivir en casa De sus papás De rato Eso es el pleito Que se provoca Que la suelga Te va a ir Ay no Eres una floja 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 Y siempre Tu novio Va a apoyar a su mamá He visto muchos cachos Ambar Muchos casos De personas 17 18 20 años Que se juntan Con su noviecito Ya es presidente Ya es presidente De Matamoros Y no tiene novia Todavía Ya ni porque Es el presidente A lo mejor Si ya si gano Las elecciones A lo mejor Se van a caer Moelos A lo mejor Va a venir Carly Ruiz Va a venir Carly Ruiz A lo mejor Si va a venir Carly Ruiz Hola Jacob Como estas Futuro presidente De Matamoros Me dijeron Que tu eras El presidente Ganas buscando novia Yo La quise Carly Ruiz A poco si Carly Y porque me vienes A buscar Hasta ahorita Carly Ruiz Porque no me vinies A buscar Antes de ganar La presidencia Es que no confiaba En ti Todo esto Esta su pro conveniencia Como ya gané La presidencia De Matamoros Ya estas conmigo Sincero Que consejo Le aconsejan A Carly Ruiz Dice Carly Ruiz Que ya quieren Quieren andar conmigo Porque ya gané La presidencia Haz de cuenta Ya gané la presidencia Ya quieren andar Muchas muchas conmigo La cosa es desde ahorita Si van a andar conmigo Tienen que andar ahorita Una riesgo Si no gano Las elecciones Ahora en julio Sería 2027 Si realmente Quieren conmigo Ahorita Es el momento No hasta que gané La presidencia Ya gané la presidencia La voy a rechar Aquí está Carly Carly Mucho gusto Carly Ruiz Adiós La verdad Me hubieras buscado Antes Antes de ser presidente Y pues Hubieras andado conmigo Besitos Adiós Ay no No me maté Yo te quiero Yo te quiero Ay no Carly Ya te dije que no Carly Carly Espérate Ya Que estas haciendo Ay Carly Tu crees que con Con esta noche de pasión Ya me vas a convencer Ya me vas a convencer Carly Es que Mira Carly Tu Hubieras andado Antes conmigo Me dijiste Te mandé mensajes Y nunca me contestaste Y ahora que ya soy presidente De Matamor Ya quieres andar conmigo Te imaginas Pues tampoco se vale O sea O sea La cosa es de ahorita Cierto o falso Ya vieron Eso es a lo que me refiero Yo sé que muchas mujeres Me van a buscar Si yo llego a ganar Las elecciones Me dice Wow Jeku ganó Ese loco chisqueado De pacotilla Loco Trastornado Ganó Ganó Pero La cosa es invertir Todo Yo ya prometí Yo no voy a robar Nada ¿Qué me gano con robar? Si robo que me maten Yo llego a ganar No voy a robar Ves 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 Como el bronco El que roba Le mochamos las manos Y pobre bronco Terminó en la cárcel Yo por eso digo Yo lo hago oficial Yo no quiero robar Si hubiera robado No hubiera estado gastando De mi propio dinero Durante 5 años Ayudando a la gente Me ha gastado Más de un millón De pesos en ustedes Más de un millón En 5 años Me ha gastado Más de un millón De pesos en ustedes No en ustedes Pero en los ciudadanos ¿Te imaginas Gastarse un millón De pesos Ustedes En las personas No lo harían No llego Que fregado Voy a gastar un millón De pesos yo en la gente No ni de broma Me he gastado Un millón de pesos En los 5 años Que he estado trabajando Gratis Ayudando a la gente Un millón El gobierno Se gasta un millón Pero con dinero Ustedes Los políticos Diputados Y senadores Ayudan a la gente Pero con dinero Que no les cuesta Con dinero de ustedes Yo en 5 años Me he gastado Un millón de pesos Y le hago oficial Un millón ¿Quién se acordó de mí? Bueno ya me voy a despedir Ya me despido Me despido Ya me voy a despedir Y mañana hago la rifa De los estereos Mañana rifa de estereos O bocinas Descansen Pasen buenas noches Y recuerden Busco primera dama De 18 Que los que Que los Que apenas Tengan los años cumplidos De 18 Ya de 19 Está bien Mientras Mientras sean señoritas Está bien Yo las acepto Si no no Basta eso Que eres señoritas Chicos Estás bien correteado No pues yo pongo requisitos Pongo requisitos Porque si soy Futuro presidente Tengo que tener Mis lujos Claro Tener una Una de 18 Que no he hecho Chaki chaki con nadie Pues sería Algo bien Porque una mujer Realmente Realmente Que sea respetada Va a llegar Hasta el altar Sin hacer nada Si es cierto Hoy en día Una mujer ya de 18 20 30 Ya es muy difícil De que sean señoritas ¿Cuántas señoritas De 25 30 Ya hasta ahorita? Ninguna No hace tanta Mi almohada Según las estadísticas Ahorita Del 100% De las mujeres Que tienen 18 años Un 80% Ya no son señoritas Ya no son Ya no son señoritas La tabla se va a rifar Otro día Ahorita todo lo que apunté Se para rifar De las bocinas Se han apuntado Más veces De cuenta Lo que compartieron ahorita Se han apuntado Dos veces Si mañana hago La rifa De las bocinas De los estéreos Ustedes ya van a estar Apuntados Tres veces Y lo que compartan Mañana y que no se conectaron No van a ser apuntados Solamente una sola vez Es más fácil Que ustedes ganen Ok Bueno Ya me despido Mañana es la rifa De los estéreos Ok Busco primera dama Ok Saludos y bendiciones Los quiero bastante Y lo llevo en el corazón Si 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 es la primera dama Que mande inbox A mi facebook J.K.H.P Saludos Besitos Bendiciones Gracias por su preferencia Adiós Aquí estoy No me he ido Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Adiós Ahora sí me voy Adiós Bechitos Aquí estoy Los engañé Ahora sí me voy Adiós Acá estoy No me he ido Acá estoy Adiós Acá estoy Adiós Ya cuelguen Ya quiero colgar Ustedes no me quieren dejar Adiós 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 Acá estoy Bueno No me quiero despidiciante A orar Ahora vamos a orar Señor Jesucristo De Nazaret Hoy le pido que me haga un sueño tranquilo Que mande ángeles de la guarra Que me protejan de todo mal De todo peligro Quiero un sueño tranquilo Quiero soñar con los ciudadanos Que los ciudadanos voten por mí Que ya son las elecciones Que ya los ciudadanos Wow Votaron por Jacob Todos con Jacob HP Todos se han de Jacob Jacob Y me den de repente la noticia Jacob ganó el Matamoros Jacob ganó el Matamoros Jacob ganó el Matamoros Yo pongo todos los votos En su mano Señor Jesucristo Hablándele Los corazones a las personas De que realmente Jacob HP se ha elegido Que Jacob va a ganar Para quitar la corrupción Estoy dispuesto a morir No me importa morir Señor Jesucristo Si me matan Me voy al cielo No tengo miedo de morir Para quitar la corrupción Entre el gobierno Yo quiero quitar la corrupción Entre el gobierno Y lo voy a lograr Con su ayuda Todo es posible Si usted está conmigo En ahí en contra Porque con Dios Dios les gana A toda la gente Gracias a Dios Espero ganar Las elecciones Para aumentar calles Buenos alumbrados Buenos drenes Gracias Y como decía En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque todo tu Jehová Me hace vivir confiado Amén Aleluya Gloria a Dios Adiós Gracias a Dios Gracias a Dios